Buen día Comarca Digital, seguro que te ha pasado que en varias ocasiones quieres entrar a alguna videoconferencia ya sea el Zoom, Microsoft Teams o quizás en el Google Meet para una reunión familiar recuerden que no todo está abajo, así es que en esta ocasión te puedo recomendar ir y un cam mediante este aplicativo podrás conectar de forma sencilla tu celular a la computadora mediante wifi o cable USB y usarlo como cámara web, esto te puede salvar de muchas ocasiones además puedes usar la cámara frontal o las cámaras traseras, eso ya dependiendo de la calidad que quieras de imagen así es que en este vídeo te explicamos a detalle cómo usar este aplicativo y cómo conectarlo a la computadora de forma sencilla así es que empezamos Lo primero que tenemos que hacer es la instalación en Windows y Android así es que vamos a comenzar instalando en la computadora vamos a abrir la página de idium.com y vamos a descargar la versión para Windows hacemos clic y esta descarga va a ser súper rápido porque el programa para Windows solo pesa 6.6 megas así es que una vez que le hemos descargado hacemos clic en la flechita mostrar carpeta y ya tenemos el instalador ahí hacemos dos clics, esperamos unos segundos y tenemos que aceptar los términos siguiente, nos dicen qué carpeta se va a instalar, siguiente y hacemos clic en sí para que ya comience con la instalación instal, una vez que hacemos clic en instal, ya de forma sencilla se ha instalado, súper rápido como verán nos sale un menú en el cual dice que se va a iniciar automáticamente la aplicación así es que vamos a quitar el check porque lo vamos a iniciar junto con el celular hacemos clic en finish, minimizamos, una pequeña aclaración, ahorita estoy grabando las 5 de la mañana si escuchan por ahí algún gallito es un amigo que nos está acompañando, gracias por la comprensión así es que bueno continuamos, ahora vamos a instalar la aplicación en el celular nos vamos a Play Store, nos vamos a instalar, esperamos unos segundos dependiendo de la velocidad de internet además esto solo pesa 3.3 MB en el celular dentro de esto tengo que hacer una pequeña aclaración si es que ustedes quieren una conexión estable de la webcam en IRIUM CAM, tienen que hacerlo mediante conexión USB si lo conectan mediante Wi-Fi van a tener pequeños lags o algunos cortes así es que yo siempre les recomendaría conectarlo a la computadora mediante cable USB para esto se tiene que activar la depuración por USB y esto de manera sencilla lo pueden hacer si pueden ver el video tutorial completo dentro del canal de YouTube La Comarca Digital les voy a dejar una tarjetita donde explica todo a detalle como activar la depuración por USB bueno, una vez instalado la aplicación vamos a hacer clic en abrir y damos clic en continuar damos algunos permisos y esperamos unos segundos y como verán de forma sencilla ya se habilitó la cámara trasera del celular esta cámara es la que tiene mejor calidad es por eso que está predeterminada si ustedes quieren usar la cámara frontal también no hay ningún problema lo pueden cambiar dentro de las configuraciones de IRIUM CAM así es que ahora lo que tenemos que hacer es conectar a la computadora para hacer las pruebas necesarias este icono lo vamos a bajar un poquito y vamos a conectar directamente a la computadora ya recuerden que yo ya tengo activa la depuración por USB así es que esperamos unos segundos a que cargue la conexión y una vez que ha cargado vamos a abrir el IRIUM WECAM esperamos un momento a que conecte y como verán de forma sencilla ya conectó a la computadora así es que yo previamente había comprado un pequeño trípode aquí tengo un pequeño trípode esto me costó 2 dólares así es que quizás ustedes lo pueden también adquirir es bastante práctico para este tema de usar las cámaras en este caso el celular como cámara miren, de forma sencilla lo he puesto a un costado de la laptop y ya tenemos nuestra pequeña webcam ahora vamos a hacer una pequeña prueba en Google Meet que es lo que para lo que nosotros necesitamos esta cámara virtual vamos a ponerlo a 1020 por 1080 para que se vea más nítido así es que lo vamos a minimizar y vamos a mover un poquito la cámara para que se vea mejor y vamos a entrar a Google Calendar como verán está programado para las 5 de la mañana hemos madrugado para sacar este vídeo así es que vamos a hacer clic en unirse con Google Meet esperamos unos segundos y ya inició la cámara si nosotros nos vamos aquí a configuración podemos visualizar que ya está predispuesto el micrófono de IRIUM CAM y la cámara de IRIUM CAM ojo, miren yo tengo varias cámaras ahorita estoy grabando con una Logic Sbrio pero estamos usando la IRIUM CAM así es que no hay ningún problema pueden usar varias cámaras al mismo tiempo si es para grabación una y otra lo pueden hacer para los videotutoriales o quizás para las videoconferencias como lo estoy haciendo ahora ahora vamos a cerrar y vamos a hacer clic en unirse como verán de forma sencilla ya tengo conectado aquí la IRIUM CAM listo para la videoconferencia Google Meet esto igual lo pueden hacer para Zoom también lo pueden hacer para Microsoft Teams no van a tener ningún inconveniente por cierto pues como pueden ver la calidad de todas maneras es un poquito mejor en la Logic Sbrio porque de todas maneras es una cámara especializada para videoconferencias pero yo creo que con la con la con la calidad de IRIUM CAM es más que suficiente como para que ustedes ya puedan hacer su videoconferencia de forma tranquila y sencilla eso se van a ahorrar mucho mucho dinero haciendo esto y de forma práctica ya van a poder realizar sus videoconferencias o hacer algunas grabaciones como yo lo estoy haciendo ahora ¿no? así es que yo creo que les va a servir mucho vamos a minimizar un ratito esto y nos vamos aquí bueno si tienen alguna consulta o sugerencia lo pueden dejar en los comentarios no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal eso nos apoya para seguir haciendo estos videos así es que para más tips informáticos y noticias geek síguenos en YouTube como La Comarca Digital buen día que la suerte los acompañe ¿no? 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 ¡Gracias!